Hey baby no, no, no es que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Mirada fría como la nieve me congela hasta no dar más Si me toca sé que me enleve hasta en nieve toda la ciudad Compraría lo que ya quiere con tal que venga para acá Y estaríamos como se debe, relajados sin un problema seguro Tiene mil pretendientes, pero ninguno valiente Para hacer ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Pero no, no, no es que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención No, no, estoy perdido en el azul de tus ojos Que todos somos iguales Que todos somos iguales con los nuevos